y las participadoras de Comnemas. Gracias. Hola, buenas tardes. Les voy a leer un poema titulado Canto Final. Lo aducean los que aman y se entregan sin reservas. El agua de la creación sobre los labios sedientos, el ancestral líquido fluir en la garganta, las manos del amado, los senos de la amada en tu boca, el día lluvioso, las hojas encendidas del otoño, el momento en que la lengua se desgaja en el vientre del amante, la barba nazarena, las cejas nocturnales, la piedra oscura del cabello, lo aducean los ojos de astro, la piel de arena de zodiaco, los olores, la lengua de molusco, la música, su látigo en la espina dorsal, las realidades gozosas, los sueños orgiásticos, los deseos lascivos de la carne. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Odette, por esta amable y atenta invitación de tu parte. Gracias a ustedes por su fina presencia. Les voy a compartir una poesía mía que lleva por título Tu amor florece en mis inviernos. Saber que existes, revive mi ayer. Sembraste la semilla de amor en mi alma. Han transcurrido tantos inviernos. Tu recuerdo no permitió que se congelara mi corazón. Ese amor tuyo fue mi fortaleza. Te añoré hasta casi perder la razón. He viajado en alas de la ilusión. ¡Qué grandeza! Esa larga espera hizo lenta mi agonía. Nuestro amor se quedó en pausa. Tu regreso es tinte de felicidad, plena lozanía. Te comes mi boca, mechiza tu causa. Vibra en mis inviernos en tu regazo. Enamoras mi esencia con elocuencia. Oasis de placer es nuestro abrazo. Me amas con bebencia. Bailamos bajo la lluvia. Ritual de besos, va y ven y promesas con sabor a pecado. Compartimos sueños, néctar de ternura. Cautivos del amor sagrado. Besos que son tormento y locura, una dulzura. Cómplice de mis fantasías iluminas mis sueños. Tú, la senda de mi amanecer, eres complemento y dueño de mis desvelos. Caricias convertidas en poesía hasta desfallecer. Fuego que recorre mi piel, juntos llegando al edén. Muchas gracias por su amable atención. Buenas tardes. Mi nombre es Laura y les voy a presentar un poema corto mío que se titula ¿Otra historia? En mis momentos más oscuros, mirando al cielo con nostalgia, imaginaba otros finales, carentes de distancia, otros en los que cambiaba la trama, en los que tu mano tomaba la mía y yo sonreía, en los que no habían tristezas, solo alegrías. Y yo creo poder ver tus ojos brillando cual piedras preciosas, haciendo lucir tu bella sonrisa como la más hermosa de las estrellas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Qué bueno que estemos aquí. Así nada más. Genera, gracias por invitación, gracias a todas y a todos. Los guerreros, un epígrafe, nos gusta beber y torear autos, llenar de luces la noche. José Cruz, líder de la banda de blues, Real de Catorce. Una vez más reconstruían la carne en una paz entera, llegó el Führer, el Sentinela, las camisas negras, cuerpos anegados de comida establecida, de sexo extremista extendiéndose entre los monos que aún faltan de palanca. El caudillo es un silencio, el mundo es un terrible silencio, acérquense, el monstruo está en casa, estático, destrozando muebles estáticos, receptores solubles, acérquense, las raíces vienen rudas, acérquense, su mediocre estética manipula a los guerreros, no llueve leche a alguien en el estreno, hipócrita, veloz, ser. Los medianos hombres son cangrejos de candado oxidado, la torre alta es su madre tuerta, arteria, alma escrita, escuchada cuestión, un intento prestado de formas, el tratamiento se ahuyenta, el tratamiento se eleva, no es subterráneo, acérquense, escuchen la historia falsa, retírense, retírense, adoren al tálamo, retírense a él, escondan su espacio, cerquenlo de anarquía, centrenlo a la orilla sana del pozo rondado, del tiempo más fútil, la mujer se ha hurtado, al abandono le llaman pecado, al dolor mentira, a la risa alegría, ayer las mujeres platicaron, sedujeron al infierno rosa, lo llamaron viento cortado, lo plantaron, lo llamaron viento cortado, lo plantaron, le llamaron fruto torcido, retírense, adoren al tálamo, acérquense, integrense a su inquietud nueva, gracias.